Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches, sí lo escuchamos. Ok, excelente. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Igual con esta sesión, pues primeramente agradecer su asistencia y también felicitarlos porque igual ya casi estamos finalizando, ya faltan dos sesiones más aparte de esta. Y lo que queremos, ¿verdad? Que ustedes aprovechen este conocimiento, ¿sí? Recuerden que INSAFOR está pues dándole seguimiento, incluso pues por eso nosotros también tomamos lista y también la parte de evaluación, ¿verdad? En la plataforma digital, ¿sí? Entonces por ahí estaba viendo que algunos compañeros tenían dudas, ¿verdad? Con respecto al curso y ahí, ¿verdad? Están también los compañeros de soporte técnico para que les puedan inscribir. Yo igual, ¿verdad? No soy de soporte técnico, no soy de empleado fijo, ¿verdad? Pero mi tarea es esa, ¿verdad? ¿Sí? Comunicarles a ellos y entonces igual espero que hayan resuelto eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar esta sesión. Bueno, ¿qué vamos a abordar durante la sesión? Vamos a continuar con Inbound Marketing, solo que ahora pues vamos a ver otros pasos, otras estrategias, algo que nos complemente, ¿sí? Marketing, como yo les decía anteriormente, incluso en las sesiones pasadas, es planificar, ¿verdad? Pero aparte de planificar, es crear tus propios procesos. Procesos, me refiero a estructuras de información. Yo siempre se lo digo, incluso en las carreras universitarias, les digo, miren, ustedes no tienen procesos, ustedes no tienen confianza en realizar algo porque no tienen procesos en su mente, no tienen confianza en lo que hacen y eso, pues como les digo, en la práctica uno va aprendiendo, ¿sí? Yo me recuerdo que cuando empecé a trabajar en la parte de tecnologías y en la parte de marketing, a todos, a mí me daba miedo algunas cosas. Yo decía, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a interpretar? Pero después cuando vamos comenzando, vamos cambiando, vamos viendo otras estrategias y vamos evolucionando, ¿sí? Esto, pues como les digo, aparte, pues que el marketing es bien demandado, ¿verdad? Ahora en las empresas y en los empleos, ustedes tienen la oportunidad de aprovechar, ustedes tienen la oportunidad de aplicar estos conocimientos, ¿sí? Incluso yo se los digo, ahora, por ejemplo, que está cambiando, pues, la economía digital, están cambiando los negocios y ustedes son parte del ecosistema productivo del país, hay oportunidades, ¿sí? Incluso ustedes se pueden dar cuenta de variables, de factores, de elementos que solo ustedes van a saber que existen, ¿sí? ¿Qué elementos son estos, verdad? Estos elementos son, como les digo, por ejemplo, ahorita hay ciertos patrones, ¿verdad? Por ejemplo, en analítica empresarial, en la parte estadística, usted se va a dar cuenta de algunas variables, ¿sí? Incluso yo me recuerdo que cuando yo empecé a hacer pauta publicitaria, yo me di cuenta que el dinero, el poder adquisitivo, incluso las empresas de base tecnológica, saben que cuando hay más demanda de un producto o servicio, ellos suben los precios, y no me dejarán mentir, incluso yo sé que ustedes han usado Uber o Indrai, entonces cuando hay mucha gente, ¿verdad? que está pidiendo el servicio, suben, aunque sean centavitos, sube un poco más, ¿verdad? Pero, en cambio, los días de pago sube también un poco más la, digamos, el precio, el pricing, le dicen en otros países, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, que mercadeo tiene que ver también con eso, como nosotros, o sea, nosotros sabemos vendernos al mercado, y muchas personas dicen, mire, yo no sé, voy a vender un producto, no estoy seguro si mi, si este es el precio correcto, ¿sí? La gente le digo, hay dos tipos de precios, ¿sí? Está el precio que se le asigna porque yo quiero o yo le asigno un precio, ¿verdad? Y soy el único en el mercado, solo hay dos empresas o hay pocas empresas, y está el precio que se le asigna por ley de oferta y demanda, ¿qué quiere decir? Un ejemplo práctico para que me comprendan, los frijoles, ¿sí? Cuando hay mucho frijol que se exporta de otros países como Guatemala, Honduras, México, el frijol baja el precio, ¿sí? Porque si hay bastante oferta de un producto o servicio, los precios bajan y hay un equilibrio de mercado, ¿sí? Y muchas personas dicen, ah, yo voy a dar los frijoles a unos 50, por ejemplo, la libra, pero el mercado dice que el precio estándar en el mercado local, en el mercado de todo el país, está a un dólar, ¿sí? Entonces, yo estoy equivocado con mi estrategia, yo estoy cegado de mi mente porque el mercado se va autorregulando, ¿sí? Y como digo, son dos escenarios, ¿sí? ¿Y por qué les digo los precios? Porque no, en el ecosistema digital, en los negocios, en la parte de marketing, no sabemos asignar un precio a nuestros productos, no sabemos si estamos ganando o estamos perdiendo, por eso yo se los digo incluso a ustedes, ¿verdad? Y no solo a ustedes, también universidades de otros países, les digo, miren, ustedes tienen que ver dónde están parados, cómo están vendiendo, y como les digo, si ustedes no comprenden esto, tienen que contratar a alguien que les asesore, que les diga, esto se puede hacer, esto no es rentable, incluso, yo el jueves, pues me reúno con un compañero, un partner business, un aliado, y él me dice, mira, ¿crees que esto es rentable, sí o no? Y decirme las razones del porqué. Yo le digo, miren, esto está quemado en el mercado, o sea, yo no entraría a este nicho, pero en esto, aquí sí, miren, pongan la atención, porque aquí, yo veo futuro en esto, le digo. Entonces, él confía en mi razonamiento, en mi argumento, para tomar una decisión o validar una hipótesis de comercialización, ¿sí? Ustedes, vean, como yo les decía, apliquen métodos científicos, así como muchos ingenieros, como ejemplo, los de Six Sigma, los de Lean Manufacturing, han aplicado métodos y ya validaron muchas cosas que nosotros estamos perdidos, les digo yo, ingeniería. Entonces, esa es mi pequeña recomendación, ¿verdad? Para iniciar. Y bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Quizás con el reto de comercialización, el reto de marketing, para tomar la asistencia. Entonces, ¿en qué va a consistir? Nosotros, ¿verdad? Como yo les decía desde el inicio de las clases, tenemos que parametrizar, ¿sí? Estar preparado para las cosas buenas y para las cosas no tan buenas. Eso se le llama discernimiento de conciencia en las tradiciones religiosas y monásticas, pero desde filosofía y no le quiero enseñar filosofía, ¿verdad? Solo estoy dando el contraste del argumento. Eso se llama la tesis y la antítesis, ¿sí? Ver un argumento y el contraargumento, ¿sí? Y en comunicación, ustedes tienen que saber ese argumento y ese contraargumento que la gente se lo va a decir, la gente le va a decir su producto es bueno y su producto no sirve. Le va a decir su producto es barato y su producto es caro. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Argumentar, debatir, razonar. Miren, mi producto es caro porque las bolsas están caras. Mi producto es barato porque nosotros exportamos de otro país, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la dinámica? Usted me va a decir cuáles son los dos errores más comunes que se cometen en comunicación y marketing, ¿sí? Marketing es comunicación, ¿sí? Un, más de un 50% comunicación. Muchas personas piensan que marketing es solo publicar, hacer una foto. No, es un proceso dialéctico de comunicación, de retórica de comunicación. Entonces, me van a decir dos errores, pero tampoco nos vamos a clavar solo en los errores, ¿verdad? No, tenemos que ver las soluciones, ¿sí? Dos errores y cuáles serían las posibles soluciones. Un ejemplo, alguien me puede decir, un error de comunicación es que la gente solo habla, mucho habla, no escucha a su cliente. ¿Cómo yo lo puedo solucionar? Escuchando más, ¿sí? Escuchando a mi cliente. Si mi cliente me dice, mira, fíjate que yo ahorita no tengo el dinero, pero yo te puedo comprar el producto, pero déjamelo tantos días. Entonces, usted está escuchando, no va a llegar de un solo a decirle, mira, fíjate que mi producto es el mejor del mundo, mi producto lo traigo a Estados Unidos, la mejor calidad y que te va a cambiar la vida y que te vas a sanar y que te vas a hacer esto, bla, 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 bla. Entonces, ese es un error de comunicación, así se lo digo. Pero si nosotros escuchamos, nosotros tenemos empatía digital, empatía con nuestro cliente, ¿sí? Y la gente, como les digo, lo va a valorar, ¿sí? Como persona. Yo les digo, los negocios no son clientes, son relaciones, son amistades comerciales, ¿sí? Si yo tengo una amistad con una persona, yo voy a respetar el espacio de esa persona. Si alguien me dice, mire, fíjese que yo le puedo decir a mi amigo de comercialización, fíjese que esto no me cuadra a mí, cambiémoslo, hagámoslo de esta forma, ¿sí? Así que comenzamos con el compañero Edgar Aquino. Adelante, compañero. Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, dos errores en comunicación y marketing. Y dos soluciones. Bueno, un error, un error podría ser, pues, digamos, ofrecer, algún tipo de servicio adicional, ¿verdad? Una venta y no brindarlo. Este, al final, no brindar el servicio, eso, por eso, digamos, siendo honestos a la hora de ofrecer, ¿verdad? Al cliente, digamos, que si ofrezco un servicio adicional, pues, y luego, el costo se me altera, pero ni modo, como ya se lo ofrecí, pues, tengo que entregarlo, tengo que darlo. Pero, este, creo que sería un tipo de error. El otro error, pues, creo que podría ser en la parte de garantía del producto, ¿verdad? Digamos que, bueno, le voy a dar 30 días y tal vez el producto se arruinó en 25 y entonces me hago el loco seis días y luego ya no, ya pasaron los 30 días y entonces ya no le responde. Entonces, prácticamente, este, creo que, tal vez podría corregir, pues, igual, ¿verdad? Digamos, siendo honestos igual con el cliente y, este, digamos, si yo le doy 30 días, tiene que ser 30 días exactamente. Podríamos cargar con esa responsabilidad los 30 días, incluso, a veces, nosotros damos garantía de un año y cargamos un año con el cliente. Sí. Así es. Entonces, yo creo que sería para mí la alternativa. Ok, excelente, muchas gracias. Igual, vea, lo que decía el compañero, igual nos va a servir para todos, ¿sí? Si nosotros prometemos algo, cumplamos, ¿sí? Tengamos palabras. Algo que se da es que hay personas que no tienen palabras. Imagínense, a veces a mí dicen a mí, mire, regáleme una reunión, mire, y a veces los estoy esperando media hora, 20 minutos, entonces yo ya no, no puedo, ¿verdad? Dar una, o sea, a menos que le haya pasado algo, una emergencia, pero, o sea, las personas juegan con su tiempo, con el tiempo de otro, y si usted no tiene palabra, imagínese, para una reunión, ¿cómo va a tener confianza para hacer un negocio de más de dos ceros, de tres ceros, o de cuatro ceros con una persona, ¿sí? Bueno, compañeros, Min, diez segundos con su argumento, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos. un problema de los que a veces, así como más o menos mencioné usted, es que a veces en algunas locales, por ejemplo, lleven de celulares, digamos, lleven de celulares, ¿verdad? Entonces, la, de entrada, es como no escuchar al cliente, porque de entrada, tal vez, ofrecerle el producto más caro, el celular más caro, solo por el perfil del cliente, se supone, por el perfil del cliente, sin embargo, uno no sabe cuál es el presupuesto que lleva, es como la pregunta que le hacía, bueno, la, la, lo que mostró ayer del ejemplo, que cuánto era el presupuesto que tenía, aunque no sea exactamente esa es la pregunta que le damos al cliente, pero sí escucharlo al principio, y otra, bueno, ese error, se puede solucionar escuchando al cliente, preguntándole qué modelo le interesa, es ser paciente, no, no agitarlo, no estar ahí preguntando qué va a querer y todo eso, ajá, ok, y otro, otro error, puede ser el de, ya cuando está, tal vez, viendo un producto, tal vez, más tiempo, eh, tal pregunta o algo, y, se tira una a otra, a otra información, entonces, como que eso tal vez lo puede confundir más al cliente, y mejor estar nada más con lo que ya se lleva. Ok, excelente, eh, compañera Karina Caballero, buenas noches, qué tal, cuéntenos su argumento, verdad, 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 buenas noches, buenas noches, sí, le escuchamos, adelante, una consulta, cuál es el tema, sí, no soy doctor, pero igual, doy consulta, ¿cómo solucionamos dos errores de comunicación en marketing? ¿Y cuáles son, verdad, esos errores, verdad, sí? O sea, los va a decir los errores, o sea, dos errores y las soluciones, verdad, que cometemos. Ok, dos errores, quizás, yo digo, primero puede ser el mentir en información, a veces uno quiere vender o el moverse en las redes y suele decir que, digamos que tiene promoción ganas por uno, pero a la hora de que te pregunta, es mal información dada, que no, que tiene ciertas condiciones y ya el cliente ya molesta, quizás, porque ya no compró, como el que haría, mal información y otro error, ajá, manipulación, y otro error podría ser, quiero ver, bueno, yo he visto bastantes páginas quizás que suben, quizás personas, verdad, que van como empezando, pero suben fotos así bien, como mal editadas, por así decirlo, o sea, que se ve todo de fondo, siento que hasta lo primero entra por los ojos, pero igual por el olor, pero en este caso creo que es por los ojos y siento que si veo una foto toda rara, no me dan ganas de vender o con el espejo ahí en fondo y la persona ahí de reflejo. Sí, no, no hay espejo, sí, verdad, no hay espejo aquí, le digo, ajá, así que eso quizás es el error de, de, de información y quizás el problema este de, de qué contenido se sube, ok, la calidad de contenido. Excelente, pues, excelente argumento, eh, compañera Angélica González, ya la vi que está anotando ahí con todo, adelante compañera. Buenas noches a todos, para mí, este, eh, sería un error de comunicación no realizar bien una consulta de la necesidad del cliente, porque, pues, si vendemos productos o servicios es porque vamos a suplir una necesidad. Eh, si no diagnosticamos bien o no, no, no indagamos bien la necesidad del cliente, puede que no realicemos un buen servicio o brindemos el producto adecuado que el cliente necesita, más si tenemos diversidad de productos. La otra cosa en cuanto si fuera servicio es estandarizar el servicio si tenemos colaboradores, porque ya me ha pasado que hacen los servicios de una manera y la clienta me llega a, a reclamar y es doble tiempo, mi tiempo, el tiempo, pues, es bien importante. La otra cosa, eh, digamos, siempre con lo mismo de la consulta es, eh, no darle bien el detalle al cliente de lo que le vamos a brindar. Por ejemplo, me pasó hace poco, me llega una clienta que quería un, un, este, eh, un alisado de alfapa, pero la clienta es arquitecta y los arquitectos andan cascos, ¿verdad? Entonces, los alisados por lo menos tienen que tener tres días. Si yo me quiero ir a meter al mar, me lo hacen ahorita y me voy al mar, se daña. En el caso de ella, no dejó que el producto, pues, se estabilizaran el cabello y al siguiente día se puso el caco y le hizo un quiebre. Fue error mío no, no haberle especificado que eso no tenía que haberlo hecho y tuve que darle garantía, volver a trabajar esa parte porque como el servicio no es barato, yo doy garantía, aunque no fue mi culpa, sino que la de ella. Entonces, la, explicar en qué consiste el servicio y los cuidados, si, por ejemplo, si compro una computadora, este, si yo modifico algo interno y llego a reclamar, pues, no me, pierdo la garantía, ¿verdad? pero si no me lo explica, pues, entonces, el negocio pierde el final. Ok, sí, excelente, buen argumento también. Compañera Senia Lisette Campos de Batres, buenas noches, adelante, escuchamos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. A ver, vaya, bueno, yo considero que un error que se ve bastante es, bueno, al menos en mi rubro, la impuntualidad, perdón, la impuntualidad puede hacer que una venta no se realice. O sea, si yo como vendedor quedo con mi cliente a una hora para reunirme, pues, a esa hora antes de que llegue el cliente debo estar yo allí. ¿Verdad? Porque eso le da confianza y seguridad al cliente de que soy una persona responsable, ¿Verdad? Seria y comprometida, ¿Verdad? Entonces, ese es un punto. Y otro error, ajá, lo que han mencionado de la comunicación también es otro error que a veces no se, se omiten algunas cosas, ¿Verdad? O sea, no se le dice todo al cliente, quizás, y después el cliente se queda ¿Y por qué no me dijo esto? ¿Verdad? Entonces, ese es un error. O sea, a veces quizás el vendedor porque no se le caiga la venta quizás omite algunas cosas, pero siento que eso es contraproducente porque al final ese cliente no nos va a recomendar. ¿Verdad? Ok, gracias compañera. Compañera Irma Dalila González Solís ¿Nos escucha? Está por ahí. Hola, sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. Vaya. Venía en camino, perdón. Ah, vaya, entonces, si nos, si escuchó como la dinámica del reto para tomar asistencia. No. Sí. No. Vaya, se lo explico. Consiste en que nos va a decir dos errores que se cometen en comunicación y en marketing y nos va a decir las soluciones a esos posibles errores, ¿sí? Y tiene 10 segundos, compañera. Adelante. Ok. Primeramente, no puede dar como una asesoría exacta, ¿verdad? Al cliente no como resolverle los problemas, digamos, que en el momento los necesita, ¿verdad? Y ser más como atento, o sea, escuchar bien las quejas del cliente porque eso nos ayudará a crecer, ¿verdad? Ok. Hola. Sí, sí, la escuchamos. Vale. Excelente. Compañera Jocelyn Yanira, adelante. Buenas noches. Nos escucha. Hola, buenas noches. En mi rubro creo que un error común es no especificar el material del que están hechos los productos ya que a veces, por ejemplo, un par de agitopas se puede hacer de plástico o de oro laminado y el precio varía. Entonces, siempre tiene que ir como bien descrito eso porque, o sea, digamos, un par de agititos de oro laminado andarían lo más barato como por 5.50 en cambio unos de plástico sí se podrían dejar que 2.50 o así o 3. Entonces, a veces uno no especifica y la gente dice muy caro pero no saben que es hecho con material de oro laminado o acero o dicen muy barato pero se me arruinó muy rápido pero es por lo mismo o sea, como era barato o era otro tipo de material y otro sería también tomar fotos reales porque he visto otras páginas que se descargan fotos de Pinterest o de Google o así entonces no son o sea el producto pero no lo es porque ya cuando lo entregan no es lo que uno compró entonces creo que una una solución a eso sería tomar nuestras propias fotos y algo que se me está ocurriendo ahorita que estoy trabajando en un perfil de Pinterest es ponerle marca de agua a mis a mis fotos porque en Pinterest es bien fácil va a ser la descarga y las ocupan entonces eso también sería como que no sé si un error pero si algo de lo que hay que cuidarse como emprendedor ok gracias compañera Jocelyn Yanira García Álvarez buenas noches compañera Isis Carolina Paluche Palucha Aguirre perdón adelante también lo pensativo verdad ahí está pensando en la respuesta sí bueno en primer lugar buenas noches yo estaba pensando en que primero muchas veces cometemos el error de pensar en nuestros productos o servicios y no en los clientes porque siempre hay que pensar en la experiencia se debe centrar siempre en la experiencia del usuario tanto desde las redes sociales la página web y sin olvidar el proceso de compra porque es una continua comunicación nosotros comunicamos también con las imágenes con las publicaciones no necesariamente estamos en contacto en persona con el cliente entonces hay que pensar bien en la experiencia creo que todos hemos tenido esa mala experiencia de que vemos algo atractivo en una página preguntamos y nos contestan muy tarde no nos organizamos verdad en eso entonces solo pensamos en publicar y dar a conocer mi servicio pero descuidamos la experiencia tanto en darle información asesoría etc ese es uno la otra podría ser que conocemos que a veces comunicamos a través sobre canales equivocados porque me acuerdo hablamos sobre el buyer persona entonces igual no hacemos nuestro perfil antes de emprender deberíamos de pensar en el perfil de nuestro buyer persona anotar los objetivos y en base a eso nosotros vamos a hacer la publicidad como nosotros vamos a atraer al cliente porque también esa es otra manera que también podemos crear contenido de valor verdad y no ser igual que la competencia ese podría ser otro error que usualmente cometemos ok excelente argumento de relaciones públicas internacionales que nos dio la compañera compañera Blanca Segovia se encuentra por ahí buenas noches que tal hola hola compañera Blanca hola hola tengo problemas con la cámara adelante pero el audio si le funciona si le escucho bien adelante bueno buenas noches a todos bueno desde mi punto de vista según lo que he aprendido en el negocio de nosotros pues de los errores más grandes que hasta creo que yo los he cometido porque hablo mucho es que cuando el cliente pregunta de un producto y quiere saber información y a veces nosotros no sabemos realmente el producto a totalidad toda la información de si de verdad será bueno y cuál es mejor que cuál por ejemplo en el caso de los champús hace poco me pasó que una señora yo estaba en otra cosa verdad y la señora llegó y me dijo mire yo quiero un champú pero quiero uno para que me deje el cabello menos reseco y yo así como bueno yo no sé de eso entonces de que la compañera Angélica le va a dar risa ahora pero yo de eso no sé yo eso no estudié entonces empecé a mostrarle todo lo que habían a la señora o sea creo que el cabello lo tenía bien maltratado realmente entonces le digo yo pues fíjese que yo como tal decirle este o aquel tal cual la verdad que no sé pero le puedo especificar según lo que el producto indica aquí cuál le podría funcionar para ese tipo de cabello porque lo tenía bien reseco entonces traté traté de lograr este cumplirle al cliente lo que quería pero me costó precisamente por eso porque yo no tenía la información realmente del producto que la señora quería en parte porque ajá porque no es como mi área fuerte entonces al final el champú que se llevó creo que era me acuerdo si una la marca él vive creo que fue a los días a los días la vi y me dijo fíjese que me sirvió un poco el champú que me dijo me dijo no me lo dejó tan reseco me dijo me dejó un poquito suave entonces pero sí sentí feo en ese momento porque la señora me agarró de la nada y sentí que fue una gran improvisación entonces hice lo que pude pero siento que en ese sentido quizás lo que toca bueno más que todo los que se dedican al área de venta quizás conocer un poco más de lo que se vende saber exactamente lo que se va a ofrecer porque en el caso que la señora no le hubiera servido el champú me hubiera reclamado entonces ahí estamos en un problema la señora ya no hubiera llegado a comprar hubiera dicho que era mentirosa ok entonces también otro punto es que también cuando un cliente pregunta sobre un producto y nosotros hablamos demasiado o le damos demasiada información y llega un punto en que la persona está así aburrida no lo compra o entra en duda entonces ahí siento que como vendedor a veces es de ir directo al grano decirle lo que él realmente quiere saber no hablar de más porque a veces por hablar de más desconcentramos al cliente y al final termina mejor que ok buenos argumentos compañera Karina Amaya nos escucha adelante le escuchamos buenas noches si yo este bueno en el en caso de emprendedores verdad le había mencionado que anteriormente yo ya tenía entonces prácticamente mis errores que que este recapacité ya después después que no me actualizaba no solamente prácticamente al inicio hacíamos mis publicaciones incluso a veces de tantas preguntaderas perdón yo dejaba de responder falta de información y pues prácticamente a veces la gente andaba cerca verdad del lugar y yo como atendida verdad que eran solo preguntones entonces yo dejaba de responder entonces también perdía ventas ok excelente quiero ver Diana ya pasó verdad Diana si verdad vaya ok entonces bueno igual ya tomamos la asistencia igual aquí tomo captura de pantalla para hacer constancia verdad que se tomó lista y me confirman por favor voy a proyectar pantalla entonces como yo les mencionaba verdad tenemos que hacer conciencia tenemos que buscar la manera de comprender verdad estos estas variables si para que nos van a servir estas variables para nosotros verdad poder vender un servicio más estratégico vender un servicio más más estructurado ahorita está cargando la pantalla si me confirman si visualizan pantalla si ok bueno como yo les reiteraba verdad marketing son varios procesos si entonces estamos igual en la sesión 14 que que estamos abordando verdad en estas sesiones verdad son la fundamento verdad si fundamento bases técnicas bases teóricas donde vamos a aplicar inbound marketing incluso estas dos sesiones verdad son bien enfocadas inbound marketing ahora vamos a fusionar lo que es una nueva variable de facebook ads verdad todavía no vamos a ver la plataforma ya que vamos como como en ese proceso bastante bastante estructurado y también verdad así como decía el compañero luis dice que un error común que se comete dice que es la falta de conocimiento de nuestro público si eso es también es es algo que también nosotros tenemos que entender por por lo menos tener como yo solo decía en otras sesiones las segmentaciones si nosotros segmentamos un público dependiendo de la ubicación geográfica dependiendo también de los datos psicográficos psicodemográficos etcétera y pues es importante también el argumento del compañero como dijo y bueno como les decía verdad estamos en las metodologías de Inbound Marketing una metodología siempre se caracteriza por los pasos si yo siempre se los digo estructurar paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 y esto pues como les digo es método también método científico si algo que me gusta de las ingenierías industriales es que todo está sistematizado si todo está parametrizado y no hay no hay vuelta de hoja si que uno se equivoque en un proceso porque ya todo está estandarizado así como decía la compañera si usted tiene un negocio y no tiene un orden una planificación lo primero que se tiene que hacer en los negocios es hacer manuales de proceso si no se tienen manuales de proceso en los negocios pequeños un manual de proceso es que va a la descripción del puesto las funciones quién desempeña qué es lo que hace qué es lo que no hace cuáles son las limitantes a quién le tiene que pedir permiso si hace un un proceso o una decisión entonces eso hace falta entonces yo les doy la recomendación que en marketing ustedes hagan sus propios procesos hagan sus propios manuales un manual de proceso es un documento donde dice por ejemplo para hacer por ejemplo para pintar el cabello lo primero que tengo que hacer es primero tal cosa segundo colocar el tinte tercero pedir por ejemplo esperar 15 minutos pues yo nunca me he pintado pero ahorita estoy suponiendo entonces vamos como haciendo esos detalles entonces como yo les digo en las organizaciones en las multinacionales incluso yo he conocido buenas prácticas de multinacionales y tienen todo detallado desde la parte de cuántos empleados tienen cuál es la o sea qué es la generación que domina la organización me refiero si es millenial generación z centenial etcétera tienen comprendido cuántos empleados se van al mes o se van al año cuántas horas cuántos empleados no asisten al trabajo todo lo tienen bien ordenadito incluso eso lo tienen digitalmente incluso para los compañeros que ya tienen un negocio para los que ya trabajan para una empresa o un proyecto ustedes se tienen que acomodar ahora se les llama CRM en verdad esto es una tendencia verdad cada quien tiene su CRM así como dice vamos a poner que es CRM esto por qué se los enseño porque igual tarde o temprano lo van a usar y gestión de relaciones con el cliente ahora un CRM ahí incluye toda la base de datos del cliente tiene que llevar la política de uso de datos etcétera y también están los ERP en marketing por qué van a ocupar esto para ordenar para equivocarse menos para ordenar lo que es una empresa y si ustedes miran aquí en la pantalla verdad esto es parte también de la planificación de marketing de el inbound marketing porque nosotros vamos a estar haciendo gestión de datos información y miren tenemos la parte financiera compras marketing ventas clientes control del almacén contabilidad RRH etcétera entonces ya lo sistematiza todo usted y aquí va controlando sus procesos vaya volviendo al punto como yo decía verdad vamos a hablar de Facebook ADS Facebook ADS yo les digo es la sombría que sostiene la casa o la sombría que le da un sentido a las plataformas a la pauta digital entonces Facebook ADS dice que son los anuncios pagados en Facebook y que aparecen en el feed el feed es como el scroll de noticias que nos aparece en la parte derecha el que está ahí verdad es siempre donde están apareciendo mensajes verdad incluso se los voy a colocar acá verdad feed de Facebook para que vean que por acá está vamos a ver si aparece acá tiene que salir verdad si entonces acá visualiza verdad es una ahí está Facebook verdad solo que no hay ninguna para verlo de cerca pero por acá verdad si dice que está según la presentación dice que está en la columna derecha si entonces si ustedes miran verdad esta sería la columna derecha si y acá aparecen las noticias vean si aquí dice update no sé no sé qué pero si entonces aquí aparece si entonces los anuncios ok bueno luego dice que dentro de la plataforma de Facebook dice que permite promocionar productos o servicios entonces qué quiere decir que yo voy a contratar un servicio de un tercero que en este caso sería Facebook o la Meta Business Suite verdad voy a colocarles eso para que miren aquí vamos a poner Meta Business Suite si entonces si yo le doy por acá verdad en iniciar sesión aquí inicio sesión y accede vamos a ver si nos carga aunque está lento el internet entonces a mí me carga una pantalla incluso estos elementos después los vamos a ver verdad ahorita solo solo a nivel deportivo se los voy a enseñar verdad si ustedes miran verdad esta es una página es una fanpage se llama el club de los géneros verdad esto es mí a nivel personal y miren aquí tengo parametrizado verdad las publicaciones tengo las notificaciones y esto es como la plataforma con la cual vamos a trabajar el día de mañana no perdón el día de la madre mañana el día jueves y también vamos a hacer la planificación así ahorita está un poco lento pero aquí usted visualiza dice que no tengo mensajes me voy a contenido y acá está cargando verdad y sobre este sobre esto vamos a trabajar ¿sí? ¿por qué les quiero enseñar esto? porque igual ahorita es muy probable que después cambie esta plataforma que después evolucione pero ustedes saben que por lo menos van a aprender a pautar ¿sí? mañana perdón no es mañana sino que pasado mañana yo les voy a enseñar cómo vamos a parametrizar el anuncio que incluso ahora vamos a empezar a practicar cómo vamos a ir haciendo esas delimitaciones y ya en la práctica ustedes van a tener esos elementos ¿sí? bueno me voy a salir de acá permítame y les voy a mandar esto aquí en el grupo ¿verdad? ¿sí? permítame entonces por acá entonces ya lo tengo aquí ¿verdad? parametrizado se lo voy a mandar por acá ¿verdad? en el chat y si alguien lo puede replicar al grupo replícalo ¿sí? entonces ahí ustedes ¿verdad? les va a salir esa información yo lo que quiero es que no le tengan miedo ¿verdad? a navegar en internet ustedes pueden ser curiosos y pueden ver de qué va la cosa ¿sí? bueno como les decía ¿verdad? en las sesiones anteriores ¿verdad? uno tiene que entender ¿verdad? procesos ¿sí? más allá de comprender o entender es saber hacer esos procesos ¿sí? ¿qué ventajas tenemos en anunciarnos en Facebook? que encontramos fácilmente las personas podemos definir un público podemos hacer experimentos de comercialización podemos tener un canal sólido de adquisición de clientes podemos prender la atención de la audiencia ¿qué quiere decir? robar la atención ¿verdad? o captarla podemos analizar resultados en esa página que les enseñaba de la meta meta suite business de Facebook ahí podemos hacer y podemos equivocarnos rápido y barato ¿sí? bueno volviendo aquí al punto ¿verdad? ¿cuál es el reto que vamos a hacer ahora? ¿sí? entonces ahora vamos a fusionar Inbound Marketing con Facebook ADS ¿sí? o con la parte de un anuncio publicitario para Facebook ¿sí? entonces algo que aprendí en la universidad lo aprendí con las ingenierías lo aprendí con personas ¿verdad? de otros países y también en Estados Unidos ¿verdad? gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar también una formación continua ¿verdad? en Estados Unidos y es lo que yo les digo algo que la diferencia es que ellos tienen mejores procesos que nosotros mejores experiencias mejores validaciones ¿sí? incluso muchas personas dicen mire yo no sé cómo crear un póster publicitario yo no sé cómo redactar una publicación en Facebook ¿sí? entonces yo les digo siempre siempre vas a estructurar ¿qué va a llevar? por ejemplo un anuncio ¿lleva un título? ¿sí? ¿lleva un encabezado? ¿sí? ¿un cuerpo? ¿sí? ¿lleva una conclusión? ¿sí? entonces yo lo que hago es ordenar según mis necesidades según mis requerimientos ¿sí? algo que nosotros definimos por ejemplo si yo quiero hacer un negocio quiero hacer una publicidad yo defino las limitaciones los requerimientos ¿sí? porque a veces como les digo si nosotros tenemos colaboradores o empleados ellos van a hacer lo que ellos quieren y le van a hacer perder tiempo ¿sí? yo les digo vamos a hacer esto incluso yo ayer estaba haciendo unas animaciones para un proyecto ¿verdad? de nivel personal que tengo y no me había comprendido bien la diseñadora hizo otra cosa que nada que ver imagínense porque yo no le delimité lo que iba a hacer ¿sí? yo la idea no se la no se la plasmé vale entonces por acá el primer paso ¿verdad? nos vamos a la pizarra mágica la pizarra de saberes y me confirman ¿verdad? si miran la pizarra ¿sí? sí vaya entonces por acá les mandé la pizarra por ahí ¿verdad? en el chat si alguien la puede replicar en el grupo incluso con esta pizarra ustedes pueden hacer maravillas así se lo digo pueden hacer ejercicios de marketing pueden hacer documentación de proyectos y hasta lo pueden guardar en imagen y lo exportan ¿sí? y no necesita registrarse ¿ok? vale entonces vamos a suponer ¿verdad? vamos a hacer una una suposición ¿verdad? que nosotros tenemos un negocio y que se llama zapatería N B y B zapatería nuevo bonito y barato entonces esta zapatería ¿verdad? que se llama N B y B nuevo quiera hacer una pulsidad en Facebook ¿sí? entonces primero el primer paso igual lo pueden ir haciendo en su cuaderno o en su o en la pizarra digital porque quiero que ustedes también vivan su propia experiencia ¿sí? que nadie se lo cuente que no lo vayan a las redes sociales sino que ustedes adapten a su realidad a su contexto social económico y este es el punto primero el público ¿sí? entonces una zapatería compañera Isis ¿qué vendes compañera? ¿una zapatería? ¿qué público? ¿qué es la voz? zapatería puede ser sandalias tenis zapatos formales de tacón ok chancletas chapinas de todo entonces ¿a quién le podemos vender esos zapatos? ¿a quién cree que es nuestro público en este caso? las mujeres ¿de qué edades? ¿de qué edades cree que tienen autonomía para comprar y poder adquisitivo? a 18 años cuando empiezan a trabajar va ¿de 18 años hasta qué edad? a 60 60 usan zapatos va 60 años ok entonces ya delimitamos ¿verdad? ¿sí? entonces le vamos a poner mujeres de santa tecla ¿sí? para suponer ¿verdad? porque tenemos que delimitar ¿sí? ya definimos que son mujeres de santa tecla de 18 a 60 años y pagan con tarjeta de crédito ahora vamos al segundo punto ¿sí? ¿qué tipo de contenido yo voy a crear para redes sociales? ¿sí? y aquí ¿verdad? les doy la recomendación ¿verdad? que para crear contenido igual tenemos estos conceptos ¿verdad? yo se los he dicho los copy vamos a poner copy en marketing tenemos el copy en marketing que es como una redacción creativa ¿sí? lo pueden anotar incluso yo sé que ustedes han ido a la universidad algunos compañeros y se han graduado con honores ¿verdad? y con honorífico y bueno ese es un concepto también tenemos el copywriting vamos a ver copywriting y estos son conceptos tecnicismo ¿sí? el copywriting dice que es un es el arte de escribir textos publicitarios de una forma no intrusiva sino que una forma suave persuasiva para que nos compren ¿sí? ese es otro concepto y tenemos también otro concepto para redactar ya vamos a seguir con los pasos no crean que se me ha olvidado el storytelling contar historias ¿verdad? o basadas en la realidad ¿verdad? no vamos a mentir tampoco ¿verdad? no sino que vamos a contar una historia ¿verdad? por ejemplo María se levanta a las 5 de la mañana y pasa por el centro de San Salvador María lleva 3 dólares de pupusa y 2 chocolates para ir a trabajar a la zona industrial ¿sí? entonces ¿qué estoy haciendo yo? contando una historia ¿sí? acabo de improvisarla vale entonces el contenido vamos a poner acá ¿verdad? bueno bonito y barato en el día de las madres ¿verdad? mañana el día de las madres ¿verdad? felicidades para las compañeras que son mamás vale por acá vale ya tenemos este sería un copy o sería un storytelling o podría ser una redacción creativa o persuasiva o persuasiva que es un copy writing ¿sí? de lo que les decía ok ya tenemos el segundo paso dice en el tercer paso el anuncio ¿verdad? lo podemos clasificar ¿verdad? o le podemos dar una prioridad ¿verdad? ¿sí? entonces puedo decir ¿verdad? este es el anuncio uno ¿verdad? bueno, bonito y barato y el segundo anuncio podría ser ¿verdad? vamos a poner zapatos en descuento en descuento 50% ¿sí? vale entonces si ustedes miran por acá ¿verdad? en la pizarra yo ya hice como permítanme entonces yo ya hice esta parametrización ¿sí? ya hice dos anuncios dice crear anuncios que atraigan atención ¿sí? entonces yo tengo que hacer acá de limitar o ordenar según las prioridades que tenga dos o tres anuncios o los que yo quiera ¿sí? luego dice que nos vamos al paso cuatro dice que el paso cuatro es una landing page ¿sí? ¿qué es una landing page? es una página web que yo puedo comprar tengo que pagar un servidor en internet y para eso ¿verdad? está el concepto del hosting el hosting es donde se almacena esa página web ¿sí? por ejemplo yo ya he trabajado con servidores de marcaria vale 180 al año ¿verdad? el hosting y por ejemplo si yo quiero poner lupita.com lupita.com ¿sí? entonces el dominio es la parte del nombre ¿verdad? ¿cómo se llama? el dominio es eso ¿sí? es el nombre de la página web que yo quiero comprar y eso ¿cómo lo puedo comprar? con mi tarjeta de crédito o débito y me registro en marcaria y aproximadamente para un año yo alquilo un servidor y pago 200 dólares ¿sí? y aparte del diseño de la página web ¿sí? pero para hacer una landing page yo sé que ustedes están preguntando ¿pero eso qué es verdad? es una página web ¿sí? hay servidores o hay plantilla gratis por ejemplo yo ocupo la de templatemo templatemo.com esto como les digo es algo de diseño de diseño web ¿sí? y aquí hay plantillas gratis que usted las puede utilizar y son responsivas que quiere decir que se adaptan hasta verlas por celular y también ocupo esta que se llama Tamiwagon ¿verdad? por si alguien trabaja en diseño web o trabaja con con emprendedores digitales ¿verdad? en Tamiwagon usted encuentra muchas plantillas ¿verdad? y son gratuitas otras son compradas pero visualice por ejemplo me gusta ya le digo cuál me gusta por ejemplo permítanme por ejemplo este es un dashboard ¿sí? entonces si ustedes miran esta es una plantilla gratuita ¿sí? entonces ya son creadoras o sea son creadoras de contenido ¿verdad? ya llevan sus parámetros sus variables etcétera entonces una landing page es una página web ¿sí? y para este caso ¿verdad? es zapaterianvib.com ¿cuánto vale esa página web de comprarla? ¿verdad? puede andar quizás por unos 300 dólares la inversión ¿sí? 200 de servidor y más dominio y 100 dólares de mano de obra ¿verdad? algo básico ¿ok? luego un lead vamos a poner que es un lead entonces un lead es un prospecto ¿sí? como yo les decía ¿verdad? que es un lead en marketing ¿ok? entonces los leads son esos potenciales clientes ¿sí? un lead podría ser que en la calle del Salvador del Mundo las personas que van a trabajar a la zona industrial pasan 50 leads por la calle principal de Salvador del Mundo pero los clientes que en verdad nos compran solo son 100 personas ¿sí? entonces los leads son potenciales clientes que pasan son personas ¿verdad? que pueden estar ahí ¿verdad? pero no nos han comprado todavía ¿sí? entonces acá yo tengo que ver cuántos leads va a generar esta estrategia o posiblemente cuánto lo que esperamos ¿sí? después contrastamos la planificación con la realidad y después fusionamos eso y les digo es bastante extraordinario ¿sí? entonces dice que por lo menos tenemos nos tienen que preguntar 500 empleados de la zona industrial ¿verdad? o la zona franca la zona franca San Bartol tal vez tal vez ya conocen ustedes ¿verdad? tienen que preguntar por mensaje ¿verdad? por mensaje digital ¿ok? ahorita me arreglo esto por acá entonces yo aquí ya definí como la cantidad de prospectos posibles que me van a comprar ¿ok? y lo voy a poner en verde para que no se confunda ¿sí? luego dice que medir y optimizar ¿sí? ¿sí? ah sí sí perdón sí de antiguo ¿verdad? sí vaya está bien que me corrió vaya entonces dice que ajá de antiguo empleados de antiguo ¿verdad? antiguo San Bartolo no existe antiguo ahí sí hay una zona industrial ¿verdad? no sé cómo se llama pero sí sé que está ahí una va entonces ahora dice que vamos a medir y medir y optimizar el anuncio ¿sí? entonces ¿qué yo puedo medir? ¿sí? entonces acá hay algo interesante que se llama los KPI ¿verdad? o los KPI ¿sí? cuando ustedes de verdad hagan pupusas no mentira cuando ustedes de verdad hagan una campaña publicitaria ustedes tienen que saber qué van a medir ¿sí? por ejemplo en una pupusería compañera Angélica ¿qué podemos medir? como un indicador podría ser cuántas personas compran pupusas de de frijol con queso de maíz por ejemplo sí exacto sí ese es un buen indicador ¿qué otra cosa podemos medir compañera Jocelyn Yanira García Álvarez? adelante la cantidad y la hora en la que más compran la cantidad de repollo ajá y la hora en la que más compran también ok ok sí podemos medir la cantidad de repollo la cantidad de la hora y ajá de la cantidad de pupusas podemos medir la cantidad de salsa que se llevan yo recuerdo que tienen hasta estandarizado eso ¿verdad? las las señoras que venden pupusas en la madrugada ¿verdad? tienen la bolsita ya hecha para no dar más de la cuenta y que o sea no dar más y que o sea salgan perdiendo ¿sí? el activo ¿verdad? ¿sí? entonces nosotros podemos medir ¿verdad? le vamos a poner métricas vamos a ver métricas para una empresa un startup una startup ¿verdad? es una empresa que ocupa tecnología ¿verdad? ¿sí? entonces podemos medir un montón de cosas adquisición de clientes activación monetización preferencia y acá ¿verdad? le van a salir indicadores de venta de margen bruto de de retención lifetime lifetime value costo de adquisición de clientes el CAD la pérdida de clientes o sea hay un montón pero un montón de indicadores dice las bebidas que consumen exacto compañera senia pedidos de domicilio llevar y comer ahí ¿verdad? ¿sí? entonces esas cosas las podemos medir entonces yo tengo que saber cómo voy a medir esa campaña ¿sí? pero para este caso ¿verdad? vamos a poner veces que dan clic en enlace y voy a medir los mensajes respondidos también voy a medir por ejemplo personas que compraron y no compraron ¿verdad? ¿sí? vaya permítame voy a mover esto ¿sí? entonces esto como le digo va a depender si usted vende pupusas pueden ser unos indicadores pero si vende zapatos pueden ser diferentes si yo vendo por ejemplo camiseta yo puedo medir otras cosas ¿verdad? para saber si me está funcionando si saber si si me está dando un poco de de rentabilidad al negocio entonces los indicadores así como les decía se puede mejorar todo aquello que se puede medir ¿sí? si yo puedo medir cuánto cuántas tortillas ¿verdad? compro al día ¿verdad? yo puedo optimizar ¿verdad? hacer ahí una huelga de tortillas ¿verdad? porque tengo que ver cómo puedo ir mejorando esos indicadores ¿ok? entonces el otro punto ¿verdad? que es también uno de los más importantes es el siguiente ¿sí? que es ajustar mi hipótesis de comercialización póngale mucho mucha atención a esto ¿sí? cuando yo vendo cuando yo estoy haciendo negocios yo voy a suponer una hipótesis una suposición ¿sí? y bueno aquí no vamos a remitir ¿verdad? a los argumentos que es una hipótesis que es una hipótesis acá dice que es una suposición yo voy a suponer yo puedo decir yo creo que las personas de la zona industrial de Antiguo Cucatlán tienen un poder adquisitivo de 50 dólares que están libres para comprar zapatos ¿sí? entonces yo supongo yo creo yo estoy dando una opinión ¿sí? una opinión no es lo mismo que un razonamiento ¿sí? no es lo mismo que un argumento o un análisis ¿sí? entonces yo estoy suponiendo ¿sí? entonces esa suposición yo la tengo que identificar la tengo que parametrizar y dice que las mujeres tienen 56 dólares para comprar zapatos en el Día de las Madres ¿sí? entonces ¿cómo voy a saber si eso es verdad? a través de el data set a través de los tiquetes de mi tienda a través de una factura entonces esto voy a saber si mi hipótesis se acercaba a ese público incluso nosotros en una comunidad que se llama Fundadores Latam nosotros hacemos hipótesis ¿sí? y nos debatimos ¿verdad? ahí ¿verdad? con argumentos ¿verdad? no con respuestas emocionales y decimos nuestra hipótesis es que los empresarios los emprendedores tienen un poder adquisitivo de tanto suponemos que es mejor vender una membresía que tener una renta mensual o una renta anual ¿sí? entonces yo estoy suponiendo yo estoy haciendo una suposición una respuesta ¿sí? una opinión recuerden recuerden que una opinión no es lo mismo que un argumento por ejemplo yo ahorita les estoy dando argumentos sustentados no les estoy dando opinión en verdad sino que estoy argumentando para que ustedes me comprendan y ya después esto usted lo va a ajustar ¿sí? alguien puede decir ah fíjese que en la campaña publicitaria a mí me funcionaron solo las personas de 18 a 35 años que es como la las que están más activas ¿sí? otra persona puede decir ah fíjese que yo cambié hice otros dos storytelling otros copy que son diferentes a esto ¿sí? entonces con esto nosotros como les digo vamos a alcanzar un resultado ¿sí? y les voy a enseñar esto también ¿verdad? ¿por qué les enseño esto? ¿verdad? no es que vamos a estudiar física no esto es que ustedes lo tengan en cuenta ¿sí? y en marketing como les digo nada es casualidad para nosotros les digo yo no existe la suerte no existe caja que eso no no funciona no dice que a cada acción dice que hay una reacción ¿sí? y que dice que las cosas se mantienen como están quietas a menos que algo las mueva ¿sí? y cómo vamos a mover el mercado cómo vamos a activar cómo vamos a validar un mercado a través de dándonos a conocer con nuestro producto haciendo alianzas estratégicas yo les digo siempre siempre a todos los emprendedores personas de marketing hagan alianzas estratégicas algo que aprendí yo con artistas de Puerto Rico incluso tengo varios amigos ¿verdad? en Puerto Rico es que esa gente son unidos ¿sí? se mueven como en manada en comunidad ¿sí? incluso me decía mira aquí todos nos conocemos me decía un amigo ¿verdad? que está en Bayamón me decía mira aquí todos nos conocemos en esta en esta pequeña isla del encanto acá todos nos conocemos incluso él me decía mira yo conozco al tal productor al tal artista eso ya hace varios años y yo les digo wow imagínense que ellos aplicaron esa buena práctica de marketing y de repente ustedes miran que un artista saca una canción con otro uno con uno de bachata con uno de merengue con uno de salsa y todos están entrelazados entre sí ¿sí? entonces marketing es eso tengan amigos ¿sí? comerciales ¿verdad? amigos estratégicos tengan aliados ahora pues que están de moda los influencers ¿verdad? en la parte de digital ¿verdad? de comercio háganse amigos de influencers ¿sí? ahora ese es el nuevo modelo de comunicación los influencers ¿verdad? y puede que estén de acuerdo conmigo ¿verdad? sí o no pero es debatible pero como les digo incluso hace poco un amigo también me está diciendo mira yo tengo un proyecto lo voy a dar a conocer en Medellín pero no sé cómo llegar a los medios de comunicación entonces como publicista yo le digo mira es más fácil que hagas una publicidad en TikTok hagas una autoentrevista y que te posiciones con eso que te de una entrevista en un medio le digo porque los medios pues o sea están bien es bien complicado entrar y yo les digo yo que ya he trabajado en un medio les digo es complicado ¿verdad? es complicado pero como les digo ahora hay un nuevo modelo de comunicación ahora es pecado que no lo demos a conocer ahora TikTok tiene más alcance que incluso que un medio ATL un medio BTL tradicional y esa es mi recomendación ¿sí? recuerden que nada es suerte nada es casualidad siempre si usted está poniendo pauta usted va a tener un resultado si usted está haciendo acciones si usted está aplicando incluso las leyes de Newton les digo yo al marketing la ley de la reciprocidad de acción y reacción siempre y cosecha y toda la retórica interesante que existe y bueno con eso quizás vamos finalizando ¿verdad? igual ¿verdad? me gustaría saber si tienen alguna pregunta alguna duda compañera Angélica comenzamos adelante compañera 10 segundos 15 segundos díganos este a mí lo que me da la duda en cuanto a a hacerla las como en las pautas tal vez no no lo hemos visto como ahorita pero en hacer las pautas publicitarias este a mí lo que me da temor es como gastar y no no obtener resultados pero me imagino que eso influye mucho en cómo estoy segmentando y eligiendo la pauta publicitaria la otra cosa es lo que yo voy a poner ¿verdad? en el concepto o el título siempre lleva todo un título y que sea como llamativo siempre es una quebradera de cabeza no sé si pongo mucho o tengo que poner menos esas son como las cosas que siempre me me cuestiono y ando buscando por ejemplo hoy andado buscando este cómo publican como la competencia que ponen entonces este eso pues me quita como tiempo ¿verdad? o me falta seguridad en lo que quiero yo transmitirle al al cliente eso sería como duda para mí ok recuerden que igual en las próximas dos sesiones vamos a hacer dos pautas publicitarias ¿sí? entonces lo que yo les recomiendo ¿verdad? a las marcas es que primero o sea se tiren al agua ¿sí? si uno va con miedo va a traer más miedo les digo si uno va con mentalidad positiva tenemos que reflejarnos que algo sí va a funcionar aunque el mundo te diga otra cosa aunque la sociedad te diga otra cosa siempre el poder sabían que tenemos poder del pensamiento ¿sí? y más allá ¿verdad? de que somos seres ¿verdad? humanos también hay un poder espiritual y les digo todo esto funciona en marketing ¿sí? y las marcas lo saben ¿sí? entonces lo otro es que con el storytelling para eso igual ¿verdad? están los especialistas ¿verdad? recuerden por ejemplo si usted me dice mire denme una publicación para el día de las madres ¿verdad? yo le puedo decir ¿verdad? porque mamá se lo merece cómprale y regálele un tinte de cabello cómprale o regálale esto ¿sí? entonces yo tengo que argumentar ¿sí? incluso si usted pone ¿verdad? en google ¿verdad? le voy a dar ese tip y para todos coloquen herramientas IA para para textos publicitarios ¿sí? y ahí le va a salir un montón de herramientas y ahí va a ser van a dar gusto ¿sí? yo lo uso ¿sí? entonces incluso hay una aplicación que se llama habla con IA que en el teléfono aunque le da pocas respuestas pero ese es el punto ¿sí? y lo otro es que como le digo si nosotros entramos a un o sea a un mercado nosotros tenemos que dominar ese mercado ¿ok? si usted me dice mire yo quiero dominar el mercado de los salones de belleza entonces lo que se tiene que hacer como le digo vamos a la parte técnica tenemos que hacer un análisis del mercado ¿sí? y para eso como le digo estamos los publicistas los asesores de marketing la gente que hace copywriting y ahí uno ya no juega a lo no juega a la ciega ¿sí? sino que uno ya dice mira esta publicidad está funcionando esto no está funcionando este es el mercado por ejemplo incluso se pueden ver las segmentaciones que hacen en anuncio y esa información pública y uno tiene ya una idea un poco más clara ¿sí? incluso yo que he trabajado en el sector de formación en el sector de innovación educación entonces yo ahorita ya domino el canal de adquisición de clientes así se lo digo pero me costó dos o tres años hacerlo porque nadie me lo enseñó porque nadie me dijo mira estos son los pasos a seguir sino que solito dándome dándome ahí equivocándome en algunas cosas ¿verdad? aprendiendo solo así lo pude dominar entonces usted lo que necesita es dominar anote eso dominar su canal de adquisición de clientes ¿sí? el PMF o el Product Market Feed ¿sí? muchas empresas así como usted ¿verdad? yo la admiro ¿verdad? por su por su emprendimiento esto tienen que dominar todos tienen que dominar esto esto como digo no lo aprendí aquí en el país lo aprendí fuera ¿sí? el Product Market Feed ¿sí? incluso si usted ¿verdad? tiene YouTube coloque Product Market Feed ¿cómo obtener Product Market Feed? ¿qué quiere decir? es que ¿cómo creamos o cómo tenemos un mercado para nuestros productos y que esté constante que nos estén comprando ¿sí? y eso como le digo es importante ¿sí? porque ustedes como le digo no tienen que jugar ¿verdad? no tienen que adivinar quién me va a comprar si me va a funcionar esto no si identifica su canal así se lo digo nadie se lo va o sea nadie se le va a dar chicha ¿sí? incluso hasta usted puede montar quizás o sea un canal ¿verdad? que solo usted lo domina ¿sí? y como le digo ese es un secreto de marketing que a voces que nadie me lo dijo porque yo hablo con empresas con startups que levantan más de 100 millones de usuarios ¿verdad? y les digo eso en otro nivel esa gente y manejan otro chico y aquí les digo aquí nos quieren superar con un FODA les digo de 1960 eso ya está un poquito a la antigua ¿verdad? ¿sí? y respetable para los que lo usan ¿ok? compañera Isis adelante ¿qué le pareció? ¿tiene alguna duda? bueno habló mucho ¿verdad? ¿sí? no tengo ninguna duda este pero me imagino que esto estos pasos es para poder hacer digamos porque estamos viendo Facebook Ads ¿verdad? vamos a pautar en Facebook para eso son sí ajá ok o sea primero se hace esto y luego se trabaja con esto con lo que ya tenemos lo digital sí ahorita estamos en la planificación manual la digital la vamos a hacer el día no mañana es día de las madres pasado mañana ¿sí? en las dos últimas sesiones ahí se van los vamos a dar gusto haciendo la pauta y ahí si ustedes se van a dar cuenta cómo se adapta a todo esto pasos ordenados en una manera bien sistémica ¿sí? bueno está bien ok excelente compañera Blanca coméntenos ya le doy la palabra compañera ¿qué le gustó? ¿tiene alguna duda? ¿alguna pregunta? para resolver ¿verdad? tenemos ahí unos minutos adelante preguntas no va respuestas tampoco no solo decirle que sí me ha gustado bastante la clase y yo traté de hacer también el ejercicio que usted estaba haciendo yo lo apliqué a una tienda de ropa y zapatos deportivos sí sí entonces ahí lo estuve trabajando no lo terminé por completo porque no agarré los últimos seis y siete pasos no los tengo entonces pero este sí la verdad que cuando uno se pone a hacer los ejercicios a pensar un poquito hasta se emociona no sé siento que voy a volver a ver la clase para terminar lo de hacer y quizás hacer varios para ir entendiendo bien todo esto porque así nos sirve bastante ok y siempre recuerden vivan su propia experiencia que nadie se lo cuente que nadie se lo diga no lo miren en tiktok no lo miren en youtube sino que vivan su propia experiencia sí compañera senia levantó la mano adelante le escuchamos con su argumento hola sí adelante hola hola compañera senia hola hola me escuchan sí ah vaya es que aquí me sale como que si no lo he activado por eso es que tengo problemas pero sí se escucha sí adelante vaya quería preguntar con respecto al crear el sitio web bueno usted mencionaba acerca de de hacer de pagar ¿verdad? de pagar el hosting el dominio ¿verdad? sí exacto pero yo he visto que en algunos en algunos sitios ofrecen página web gratis pero no sé si es recomendable sí hay sitio web gratis le voy a proyectar rapidito pero yo no lo recomiendo ¿por qué no lo recomiendo? porque usted o sea si quiere demostrar confianza en internet por lo menos tiene que salir su nombre ¿sí? por ejemplo pueden hacer ¿verdad? en Wix página web gratis ¿verdad? para que miren aquí las pueden hacer ¿verdad? pero no es lo mismo ¿sí? sino que acá ¿verdad? usted se somete ¿verdad? al dominio de ellos pero o sea la gente si usted quiere generar confianza quiere generar que usted es alguien bien formal ¿verdad? le mira un sitio de Wix no lo van a ver con ojo de emprendedor o que le va a comprar un servicio ¿sí? aunque es relativo a ese punto pero sí se puede está Wix también está Wordpress quiero ver Word Word Wordpress página gratis está también este ¿sí? incluso yo antes ocupaba uno que se llamaba web hubs pero igual o sea tiene limitantes el problema es que le meten muchos anuncios y eso se confunde ¿sí? entonces son varias variables ¿sí? entonces eso sería compañera no sé si tiene otra pregunta por ahí no solamente eso gracias ok compañera Jocelyn Yanira García Álvarez se encuentra por ahí sí no preguntas creo que no o sea todo quedó bastante claro ok solo con la cuestión de conectar todas las cuentas en Facebook creo que sí ajá no sé qué tan recomendable sea sí ok vaya con respecto a ese punto yo recomiendo solo conectar las cuentas cuando se hace publicidad ¿sí? porque una buena práctica en la parte de ciberseguridad es que no tengas todo ¿verdad? o sea sincronizado al mismo tiempo ¿sí? por lo mismo en los ataques informáticos etc entonces yo recomiendo solo conectar las cuentas solo cuando las utilices no siempre ¿sí? porque el detalle es si conectas Facebook si conectas Instagram si conectas otra red social ¿verdad? en la suite el punto es ese que te pueden hackear las cuentas y puedes perder acceso a todo ¿sí? un punto estratégico es que tener todo es centralizado ¿sí? no centralizado en un mismo punto por lo mismo ¿sí? entonces es una recomendación que a nivel personal a mí me funciona pero otras personas le pueden decir un argumento contrario ok vaya entonces con esto finalizamos y recuerden que mañana pues tenemos la sesión no perdón pasado mañana en verdad mañana mañana es feriado ¿verdad? por el día de las madres y felicidades para todas las mamás que igual están aquí en el grupo y el punto es ese ¿sí? que ustedes ¿verdad? sigan estudiando hagan sus propios análisis y recuerden que ya tienen ahí ¿verdad? ya casi esta semana terminamos con el curso y yo lo que quiero es que ustedes pues sí suban al siguiente nivel ¿sí? que cuando ustedes me los encuentren en un evento en la calle en algún centro comercial en alguna universidad me digan mire usted me recuerdo ¿verdad? que nos dio un curso de marketing y yo aumente mi evento ¿sí? usted me dio herramientas usted me ayudó en esto pero como les digo yo solo soy un catalizador yo solo soy alguien que le transmite un conocimiento y nosotros como les digo trabajamos en el ecosistema productivo del país y también en el ecosistema digital igual ¿verdad? es muy probable que me miren en mi evento por ahí en alguna conferencia y estamos siempre activos ¿verdad? no crean que yo o sea solo marketing hago no hago la parte digital me gustan los temas de software de programación y es mi es mi hobby ¿verdad? ¿sí? así que bueno con eso pues finalizamos sin antes agradecer también su tiempo su disposición y para los compañeros vea que no han terminado lo que es la plataforma puedan terminar ¿verdad? ¿sí? así que que descansen y nos vemos primeramente Dios el día jueves ¿verdad? con otra interesante clase de la pauta ya publicitaria ya en acción ¿verdad? en la plataforma de Facebook ¿sí? así que que descansen y nos vemos y felicidades ¿verdad? a todas las mamás nos vemos gracias 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 Gracias.